Muy buenas a todos, yo soy Andy y estoy aquí hoy con Drum, propietario de Omaha. Estamos aquí en este campazo. Decirle a la gente que es habitual de este campo, ¿qué es lo que ha cambiado ahora para la nueva temporada de 2023? A ver, primero, soy árbitro, no propietario. Bueno, árbitro, propietario, tú eres de la casa, eres patrimonio de la humanidad. Eso sí, a ver, cambios. Tenemos misiones nuevas, la gracia es no decirlas y que vengáis a descubrirlas. Ahí está. Hemos sacado alguna y hemos puesto alguna de más. Y lo que me comentabas, un poco de historia, este campo fue, en su momento, la primera empresa de papel de España. Data de 1750, si no recuerdo mal. Casi nada. Hay una zona que es un piso, que es donde vivían los dueños de aquí, y todo el jardín y todo el tema bosque era su propio jardín personal. El resto del campo era lo que era la fábrica, por eso hicieron las compañeras y tal. Y luego hay alguna planta más, que no está abierta al público, que se inundaba, que venía el río y es donde hacían todo el papel. Joder. Y bueno, un poco de historia, si esto hace, esta es la temporada número 4, con muchas ganas de empezar y con muchas ganas de seguir y que dure muchísimos años más. Pues nada chicos, ya sabéis, los que no habéis venido todavía a Omaha, ya os estáis perdiendo. Gracias, hasta luego. Bueno. Venga, merci. Muchas gracias, tío. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cubrir aquí, hacer un perímetro aquí, ¿vale? Hacer un perímetro. No, 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 no. Neider, vamos, listo. Neider, listo. Neider, listo. Neider, necesitamos la chapa del líder amarillo. No, líder amarillo. Líder amarillo. Neider, chapa del líder amarillo. Muerto. Están adelante. Chaval, avanzamos, avanzamos. Aquí no hacemos nada. Vamos, vamos. Pablo, 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 Pablo. Llamo a sanitario. Grita sanitario. Sanitario, con el teléfono. Sanitario azul. ¿Quién es vuestro sanitario? ¿Quién es vuestro sanitario? Yo. Tú, chaval. Pero avisa a los míos, por favor, detéste un miedo. Ranger, Ranger, curar al sanitario. Vamos, vamos. Vamos a mirar atrás. Vamos a mirar atrás. Andy, Andy. Atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Replegamos aquí. Sí, equipo amarillo está aquí. Vale. Equipo marroco, ¿quién es amigo? Vamos a por el amarillo. Vale. Vamos a por el amarillo. Pablo, pide sanitario. Pablo. ¿Quién es mi? ¿Dónde está ahí? ¿Quién es el equipo amarillo? ¿Quién es el equipo amarillo? ¿Quién es el equipo amarillo? No puedes ir solo. Es que ir solo aquí está es jodida. Pero si estaba delante de ellos. Rojos, rojos. Todos juntos. ¿Dónde está ahí? Rojos, rojos. Todos juntos. Nader, conmigo. ¡Todo aquí! ¡Todo aquí! Toca aquí, toca aquí. ¡A mí, a mí! Ven, ahora voy. La tarjeta, ¿no? Sí. Merlo, saca la tarjeta. ¿Ya? Sí. Vale, cubrir. Tenemos que ir para adelante, ¿vale? Todos, todos a la una. Espérate, espérate que cubra el Merlo. Vale, coge. Eso es Merlo. Te agachate, te agachate. Ya. ¿Por qué? ¡Porque! ¡Quién! ¡Porque! 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 ¡Vale, vale! ¡Voy! Sanitario! Sanitario! No, no, tu estas bien, tu estas bien! Sanitario aquí! Sanitario aquí! Sanitario! No me importa, este es tu izquierda y yo derecha! Tu estas muerto, cuidado, agachate! Toque, toque, buena, buenisima, aquí! Muerto! 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 Sanitario, sanitario! Si nosotros somos un muerto, estas aquí! Justo le he empatado antes de curarte! Si, si, yo estoy muerto! Para protegerlos más que nada! Muerto! Esta muerto, esta muerto! Sanitario! Voy, te he visto! Corre, corre! Si, pero no puedo, por favor! Detrás del pitón, detrás del pitón ahí! Coge para disto, coge para disto! Muerto no habla! Buenisima, buenisima, muerto aquí! Muerto aquí! Muerto aquí! Muerto aquí! Muerto aquí! Muerto aquí chavales! Para atrás tenemos a los nuestros! ¿Aquí en los que son? No se! Pues vamos para allá! Vamos para allá! Pero vamos a estar entre los dos equipos! Son rangers, son rangers! Son rangers! Ojo eh! Vale! ¿Dónde? Ranger! 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 Ranger de aquí! Vale! Cuidado que van a salir a por nosotros! ¿Qué color tienes? Amarillo! Estoy muerto! Dame palito! Palito bajo! Creo que ya tenemos todos los palitos! Coge estos dos! Yo tengo dos aquí! Replegamos! Gracias guapísimo! Uno, dos! Ay coño! Me has dado los dos! Perdona tío! Perdona guapo! Ni me he fijado! Lo siento eh! Pila palito Fabri! Toca! Tocale! Tocale! Espera Ranger! No nos vale! ¿Quién le va palito? ¿Cuántos tenemos? Aquí cuatro! Cinco! Cinco! ¿Tenemos que tapar palito? Eh no! No? Dame palito por favor! No! 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 Muchas gracias! Póntenos un rato que no te siga andando! Uno, uno! Uno, uno solo! Uno solo Rina! Solo uno! Perdón! ¿Cuántos faltan? Por uno! Tenemos seis! ¿Alguien tiene más? Yo tengo dos! Venga! Dale! 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 ¡Cuber! ¡Cuberto! Oh! ¡Muerto! 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 Entonces, vamos! ¡Sigue! ¡Va! ¡Muerto! ¡Muerto! el papelito vale los voy a buscar por la derecha le derecha hay a la derecha hay este está muerto ¿estas vivo? ¿quiere que entremos a saco? ¿cuántos tenemos? ocho faltan dos yo le hago ocho, alguien le va a más ¿quieramos a saco? venga faltan dos, vamos sanitario detrás yo detrás yo sí, tenéis voy acá, apelamos mate y saca al frente frente mío, frente mío únicamente al frente mío, cubrir ángulos acordaros que por carretera está subiendo eagles está subiendo los ranches por derecha bien Neider, bien Neider cruza, 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 Neider bien, cubrime sigue Miki, sigue ¿has tocado? sí, sí, ya tiene policía vamos a cubrirlo, vamos a cubrir al Neider ¿ya te ha quitado palito Rey? sí, ya me lo he dado muchas gracias, guapísimo mirad a la derecha chito también tenemos 10, replegamos, replegamos rojo, Neider, replegamos tenemos los 10 ¡no te rojo! puta que te parió venga comerlo venga pasar, 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 pasar cuidado cuidado vale, ¿qué nos falta Andy? nada, tenemos los 10 palitos pues vámonos venga chavales, replegamos zona segura, zona segura zona segura va seguimos secas, pueden matar aquí mejor, se nos matan, estamos bien tenemos que ir a lo seguro muy bien planta 2, no os puedo dar más información copiado planta 2 mío copiado, cambio corto cambio corto retrocedemos chavales, retrocedemos rojo retrocedemos chavales, ojo eh, escuchar en la zona del British and Mickey escuchar en la zona del British and Mickey ¿estamos todos? espera para contar Mickey vale, vale, ven zona del British and Mickey escuchar los que estamos aquí aula, hay dos puertas derecha y izquierda uno entra uno cubre la escalera y otro buscar en la zona no hace falta que estamos todos desperdicados como puta cucaracha loca vale chicos, entrar y cubrir una por atrás y cubrir una por atrás cuando pasemos aula uno mirando para atrás si alguien cruza aquí dispara vale y los que estamos dentro buscamos replegamos nos juntamos todos hay dos puertas sobre todo los demás cubrimos si es decirlo ya, dos y todos los demás cubrimos bueno, dos o tres dos o tres vale, venga vamos con Andy vamos con Andy vamos con Andy vamos con Andy venga venga cuando pasar aquí uno mirando puerta para atrás que no vengan los amarillos detrás nuestro uno 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 mirando aquí uno los demás conmigo aquí no hay nadie porque aquí es la misma puerta de aquí vamos conmigo alguien busca esa sala si Fabri conmigo buscar ir buscando se va se va se va se va chicos ¿quién está ahí? ya está ya está venid aquí venid a esta zona grande volvemos a briefing volvemos a la aula venid aquí venid aquí venid aquí volvemos a la aula ¿vale? vamos y escuchar una cosa todos cuando toque la misión de dinamita está aquí ¿acordáis de esto? vale yo me acuerdo rápido vamos a la zona soldada venga, rápido este es el primer código este es el primer código aquí 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 no te pueden disparar ¿esto qué es el primer código? sí este tiene pinta de ser el franco sí porque si es una misma tiene pinta de ser el franco ¿qué pone? ¿qué dice? busca pregunta 1 A11 que hay un sobre pregunta 1 es donde salimos aquí está el interfono A11 sí al lado del interfono hay otro sobre ¿vale? A11 ¿viste? ¿a dónde está la escalera? ¿y esto qué pone? eso ¿solo esto? vale pregunta 1 A11 hay otro sobre aquí mismo pueden bajar